¿Qué es la Oficina Nacional de Estadística? Que es un hombre muy serio, hasta donde yo sé. Dijo, se quejó y dijo, oye, nosotros no podemos trabajar porque la Junta Central Electoral no nos quiere dar datos de las partidas de nacimiento, de nada, o sea, nosotros no sabemos, no tenemos datos de la Junta, la Junta se niega. Y Roberto Rosario les respondió que la ONU no tiene los datos porque no ha comprado el derecho. Roberto Rosario les respondió. Y dijo Roberto Rosario, oigan esto, que la Junta aprobó una resolución mediante la cual las instituciones que requieran información de la Junta tienen que pagar, tienen que comprar un acceso. Esa fue la respuesta. Entonces, ayer Pablo Tactú ha emitido una declaración recordándole a Roberto Rosario que la ley 5096 obliga a todas las instituciones del Estado, todas, a suministrarle a estadísticas las informaciones que quieran. Bueno, como, por ejemplo, un censo de población en este país, estadística que tiene que hacerlo, ¿cómo se sabe cuánta gente hay aquí si la Junta coge el registro civil y lo secuestra y no le da la información a la oficina de estadística? El director de estadística le ha respondido a Roberto Rosario y le ha dicho, oye hermano, una resolución de ustedes, de la Junta, no puede estar por encima de una ley y la ley dice que las oficinas públicas deben facilitarle toda la información que quiera la Oficina Nacional de Estadística. ¿Qué respondió ese señor que usted debe ver? Dijo, oiga, lo primero, yo considero que detrás de esa información de la Oficina de Estadística hay otra cosa. Oiga, y quiero decirle al presidente, al director de la Oficina de Estadística, que existe un reglamento dictado por la Junta que establece un sistema de acceso que tiene un costo y la Oficina de Estadística debe pagar y como no pagan, no tienen la información. Oiga, este país se fuñó. Ya el Tribunal Constitucional aprobó que Roberto Rosario no le tiene que dar cuenta a nadie de cómo compra, quién compra ni nada de eso. Emitió una sentencia diciendo que la Oficina de Contrataciones Públicas no tiene derecho a reglamentar las compras en la Junta, que la Junta hace lo que le dé la gana. Ahora eso era lo que faltaba, que las informaciones de la Junta son clandestinas y el que no paga no las puede tener incluyendo la Oficina Nacional de Estadística. Para que ustedes vean. Vamos a la pausa. ¡Suscríbete al canal!